¿Qué tal? Ya estamos en el espacio de la tecnología y las redes sociales Lurk More. La moda de las autofotos ha provocado que algunos se arriesguen más de lo necesario para lograr esa inolvidable toma. Una pareja originaria de Polonia perdió la vida el fin de semana mientras vacacionaban por las escénicas costas de Cabo da Roca, Portugal. Brincándose una barrera de seguridad, el hombre y su esposa se colocaron al límite de un acantilado el sábado pasado, buscando un mejor ángulo para su selfie y por un descuido dieron un paso de más, resbalando y cayendo al precipicio de casi 140 metros de alto. Sus pequeños hijos de 5 y 6 años de edad fueron testigos del accidente. Un par de turistas españoles solicitaban la ayuda de los cuerpos de emergencia, pero debido al mal tiempo, no fue hasta el domingo que los cuerpos de la pareja pudieron ser recuperados. Los pequeños están en custodia de diplomáticos polacos y reciben atención psicológica. Samsung busca ponerse a la delantera en la guerra de los dispositivos de gama alta y ya tienen al que será el competidor del iPhone 6. A pesar de que Apple aún no lo ha presentado, la apuesta de la surcoreana es el Galaxy Alpha, un smartphone con un nuevo diseño. El Samsung Galaxy Alpha mejora las especificaciones de modelos anteriores del Galaxy y llega con un borde metálico biselado, similar al que presenta el actual iPhone 5S. Estará disponible en los siguientes colores, escuche bien, negro carbón, blanco deslumbrante, oro mate, plata elegante y azul marino. La pantalla Super AMOLED de alta definición en este dispositivo será de 4.7 pulgadas. Samsung adoptará algunas características ya presentes en el Galaxy S5, como el potenciador de descargas que combina redes wifi y móviles para transferencias de archivos más rápidas, un modo de ahorro de energía para aprovechar al máximo la batería y un sensor de huellas digitales en el botón de inicio. La cámara de 12 megapíxeles será capaz de grabar vídeo a resolución 4K. No hay fechas disponibles hasta el momento sobre su eventual lanzamiento. ¿Alguna vez se ha escabullido al interior de un museo después del anochecer? A partir de hoy y hasta el domingo 17 de agosto, el Museo Tate Britain de Westminster, Inglaterra, contará por las noches con guías robots para darnos un paseo virtual por sus instalaciones. Usuarios de todo el mundo conectados durante la noche británica, o lo que es lo mismo, de las 4 de la tarde a las 9 de la noche, hora del centro de México, podrán controlar remotamente vía internet uno de los cuatro robots disponibles. Los interesados en dar este peculiar tour deberán ingresar en la página web del museo. Una vez otorgado el acceso a uno de los guías, el usuario podrá deambular por las galerías oscuras, controlando cada movimiento del robot. Las imágenes transmitidas mostrarán su perspectiva. El primero en dar el gran paseo desde la comodidad de su casa en Toronto, Canadá, fue el coronel Chris Hatfield, el retirado jefe de la Estación Espacial Internacional. De esta forma, el Tate Britain celebra la creatividad y al mismo tiempo expande el acceso al arte a través de la tecnología. El video más visto del día en internet nos muestra a Mulder, el gato que sabe abrir puertas y aunque le pongan obstáculos, sabrá cómo resolverlos. ¿Dónde estás? ¡ foundo! ¡ en hueco! ¡ Fuerte! ¡!! ¡ !! Polaroid, la emblemática marca de las instantáneas, ahora le apuesta a los deportes extremos con su nueva cámara. El dispositivo buscará comerle terreno a las cámaras GoPro, actual rey de la categoría. La pequeña Polaroid Cube es resistente al agua y a los golpes, viene con diferentes accesorios para montarse en un tripié o hasta en una bicicleta, un imán en la base permite adherirla a cualquier superficie metálica, el video se graba en alta definición y también es capaz de tomar fotografías a 6 megapíxeles, cuenta con un lente gran angular de 124 grados y una batería para grabar hasta 90 minutos de video. El medio de almacenamiento son las tarjetas microSD y se recarga a través de cable USB. La Polaroid Cube cuesta 100 dólares y ya se puede preordenar en línea, aunque oficialmente saldrá a la venta hasta el próximo 20 de septiembre. Para seguir informado de todo lo que acontece a nivel nacional no olvide visitar meganoticias.mx donde encuentra los reportes de 27 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Y así termina este repaso por el mundo de la tecnología y las redes sociales, pero Meganoticias continúa después de esto.